Y ahora con el COVID cambió todo de manera brutal, ya nada es normal y todo parece indicar que no lo será en el futuro cercano, tardío y lejano. ¿Qué hemos hecho diferente como individuos? Porque al final del día la educación continua que mejor funciona es la que la persona busca de manera intencional. Sin duda, desde mi punto de vista, los retos más importantes de las universidades latinoamericanas se ubican en el terreno de lo social. Desde hace más de 30 años, nuestras sociedades han estado expuestas a una serie de vulnerabilidades y desequilibrios debidos, entre otras causas, al repliegue del poder del Estado frente al mercado, al que se le atribuyeron virtudes que no tienen.